Más de un dolor de cabeza ha ocasionado la resolución del Gobierno Municipal del Carmen y su Unidad Técnica y de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde se manifiesta el cambio del recorrido en las unidades de transporte urbano de la compañía 16 de Julio Mave, Ruta 1.1 y 1.2, que llegaban hasta Las Delicias. Ahora solo podrán llegar hasta el kilómetro 29, Entrada a la Pimienta. A Santo Domingo. Ahora con estas novedades que solamente los buses urbanos pueden llegar hasta aquí, ¿qué va a hacer usted de aquí en adelante? De aquí en adelante, no sé, ya tocará ver si salir del terminal directamente o... ¿A regresarse y vuelta al centro? Claro, ahorita tengo que regresarme otra vez al terminal. La Delicia vamos, pero me quedo sorprendido que lo han dejado acá abajo y este no es negocio para nosotros porque el dinero lo hace falta y no podemos estar todo el tiempo pagando de un lado a otro y usted sabe que ahorita la vida está difícil. Entonces uno tiene que cargar las cosas para arriba y uno viene con niños y veo que tengo una señora que ya está brava por ahí que iba con una funda cargando ahí. Sí, pero ¿qué? O sea que esto va a quedar así ya. Ya no van los buses al pueblo. Yo creo que tiene que haber un arreglo. Según los usuarios, esto representaría un gasto mayor, ya que el transporte interprovincial les cobraría más que un bus normal y ni qué hablar si tomarían un taxi. Otro de los inconvenientes que analizan es que al ir caminando desde la parada propuesta por el gobierno municipal, su vida estaría en peligro ya que tendrían que caminar por la vía principal, la cual es muy transitada. Sumado a esto, se exponen a que la delincuencia abusen en este trayecto y les quiten todas sus pertenencias. Otro malestar es que las calles son muy angostas en la ruta que deben de cumplir y esto pone en peligro la vida de los habitantes del sector. El callejón es demasiado angosto, demasiado pequeño y las casas están al lado de la vía. Si nos damos cuenta y hacen un reportaje, por donde estamos pasando, todas las puertas de esas casitas están diagonal a la vía. Entonces hay demasiado peligro. Hay muchos niños que andan jugando en la calle, en bicicleta, jugando pelota ahí. Y es un peligro constante, tanto como para ellos y para nosotros. Ahora, al llegar acá a topar la vía de la pimienta para poder circular bien a la izquierda, a la derecha, está demasiado angosto. Pues bueno, en esta situación que estamos nos afecta a todos. Porque, qué sé yo, antes traíamos el 29, 5, 6 pasajeros por vuelta. Sáquenle 6 vueltas al día nos afecta. Ya estamos trabajando con, qué sé yo, 15 dólares menos que nos serviría para combustible. Y más que todo también los señores usuarios, pues que van con carga, con niños. Y caminar está tan lejos, pues de aquí allá arriba al 29. En rueda de prensa directivos de la MAVE manifiestan que ellos solo están cumpliendo con la disposición. A pesar que no están de acuerdo, no pueden hacer más. Claro que a nosotros no nos hubiera gustado salir del 29. No, por ningún momento. Estamos nosotros quitándole el servicio a una comunidad que tantos años hemos trabajado. Pero que el señor director me supo explicar bien que lo hacía por el problema del terminal. Nosotros entendemos que tiene el problema el terminal. Lo entendemos. Pero no nos hubiera gustado salir, como le digo, del kilómetro 29. Conversaba con el compañero presidente de la comunidad. Ellos están enojados. Me hablaban hasta de que quieren hacer un paro. Le digo, no, no hagan eso. Que eso va a perjudicarnos a todos. El gobierno municipal socializó tal vez con ustedes esa idea de cortar ese paso para allá. Con nosotros sí la estaba sociabilizando. Sí estaba diciéndonos hace muchos días que la iban a hacer. En sí, nosotros no podemos negarnos, ya le digo, porque es una orden lanza que ellos la hicieron. No podemos negar eso. Nosotros lo hemos tomado en parte bien porque es algo bien para la ciudadanía también y algo mal de manera para nosotros. Que sea, hay que ver las dos cosas. Nosotros llegábamos allá, teníamos un poco más de pasajero. Pero al momento acá estamos dando un servicio. ¿Para qué? Porque hay mucho, se está creando un mini terminal en el 29. Y eso el señor de la agencia, él nos ha manifestado que le ayudemos también. Porque también no solo es regular a ellos y nosotros también. Todos tenemos que arrimar el hombre. Buscar el bien común. El bien común, eso, claro. Por eso al momento estamos llegando hasta el límite, como dice usted, de la pimienta. La orden está dada y ellos solo acatan, dicen los dirigentes de la compañía 16 de Julio Mave. Mientras que los ciudadanos de a pie son los que sufren la consecuencia de una decisión poco consensuada.